en Vélez, así como Raúl Figueroa de la Fiscalía contra las Extorsiones y Dagoberto Palacios de la Fiscalía del Distrito de Chimaltenanco. Es el momento entonces del ingreso del señor Presidente Constitucional de la República, el señor Alejandro Yamatey. A continuación, las palabras del señor Presidente de la República, Alejandro Yamatey. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa para darles algunos avances de lo que hemos hecho en la última semana en materia de seguridad. Quisiera iniciar, creo que tenemos una pequeña presentación. Ahí está lista la presentación, señor presidente. Bueno, en el estado de prevención de Chimaltenango recibimos 932 denuncias. Al final se lograron hacer 236 allanamientos hasta el día de hoy. Fueron 80 personas aprendidas, de las cuales tres personas fueron notificadas en la cárcel por delitos que estaban cometiendo desde la prisión, lo cual les asegurará nuevos procesos. Se tuvieron en total 114 mil quetzales en efectivo, incautados el producto de las extorsiones. Participaron 1.615 agentes de la Policía Nacional Civil, 1.412 elementos del Ejército. Y contamos con una fuerza de 150 funcionarios del Ministerio Público, entre fiscales y agentes fiscales, que todos colaboraron decididamente para el éxito de este estado de prevención. Todo esto fue resultado de un análisis que se hace antes de este tipo de eventos. Se hace un estudio en donde se mira cuál es la incidencia mayoritaria que tenemos, cuáles son los delitos que vamos a perseguir y cómo tenemos identificados, en este caso, a las pandillas por sus clicas y por su ubicación. Eso determina el área geográfica a ser utilizada o a ser… Por eso es que se determinaron que eran tres municipios los que estaban siendo más afectados dada la relación de las clicas y su distribución en el área. Adelante. Tenemos ahí parte de los rostros de las personas que han sido detenidas y los delitos por los cuales quedaron sujetos a disposición de los tribunales. Cabe resaltar que encontramos una relación muy estrecha entre la presencia de estas pandillas y maras con los tuk-tuk en el lugar. Nuestra recomendación, porque no podemos exigirle al alcalde, pero nuestra recomendación es que proceda a la revisión del alcalde de Chimaltenango, estoy hablando, que proceda a la inmediata revisión de quiénes son los que operan los tuk-tuk y bajo las líneas de quién están, porque sí tuvimos muchas denuncias con respecto a que los tuk-tuk están operados por gente que pertenecen a clicas, algunos de ellos distribuyen drogas y en algunos casos portan las armas con las que se ocasionan algún daño a la vida de las personas de Chimaltenango. Creemos que lo mejor que hay que hacer es entrar en una fase de depuración por parte de la municipalidad de las licencias, si es que lo tuvieran, de estos tuk-tuk para disminuir el problema y el riesgo de la ciudadanía. Tuvimos una requisa que de igual manera le entramos a la cárcel del lugar, en donde cabe resaltar que encontramos listados de personas extorsionadas, celulares y drogas, pero también encontramos más de 200 metros de cable que llevaban a no sólo televisión por cable, sino acceso a internet. Logramos desbaratarlos también y tenían a través de eso pues acceso a internet a través de sus teléfonos móviles. Siguiente. Están las descripciones de cada una de las cosas que se hicieron. De esto todos los que estén interesados pueden obtener una copia para poderles dar a conocer si quisieran a mayor lujo de detalles. Vale la pena mencionarles también que se incautaron o se detuvieron vehículos que estaban anómalos, con registros anómalos. Creo que todo el mundo hemos visto cómo en la calle principal de Chimaltenango se ubican docenas de carros a la venta. Por obra y gracia del Espíritu Santo, después de que principiamos a recolectar los primeros, estos automotores desaparecieron y durante todo el estado de prevención no hubo carros. El operativo con respecto a esto se va a mantener. Hemos dado girado las órdenes a la policía de mantener un control estricto sobre los vehículos que se están vendiendo en el lugar por la información que tenemos, que muchos de ellos son de procedencia dudosa o robados en otros países y venidos a vender aquí. En la riquiza del preventivo de la zona 18 el día de ayer se participaron 510 agentes de la Policía Nacional Civil, 36 guardias del sistema penitenciario. Esto obedeciendo un poco a lo que encontramos, la información que está viniendo de Chimaltenango, que unía a Clicas de Chimaltenango, del barrio 18, con la cárcel preventiva aquí en el preventivo para hombres. Siguiente. Se encontraron una serie de cosas, armas posucutantes, celulares, memorias, refrigeradoras, estufas, utensilios de cocina, drogas, entre otros, pesas para droga. También el señor viceministro de gobernación hizo una denuncia con respecto a algunas anomalías adentro de las prisiones dirigidas al Ministerio Público, lo que dieron una orden, lo que generó orden de allanamiento, no sólo una requisa, sino una orden de allanamiento, porque lo que pretendemos con esa orden de allanamiento es poder llegar a cualquier lugar de la prisión, que incluye incluso los lockers y los lugares en donde se guardan las cosas, los guardias del sistema penitenciario y las propias direcciones, subdirecciones y oficinas de las prisiones, de manera que constatemos que no haya nada. Pero dentro de esto encontramos algunas cosas interesantes. Se habla de mucho hacinamiento en las prisiones y es cierto, pero para algunos ese hacinamiento no existe, al contrario, estas fotografías lo único que demuestran es el estado de que ha llegado a la corrupción, incluso a tener parqué en el piso de las prisiones, amplias y grandiosas comodidades para muchos de ellos, en celdas en donde podrían haber más y hubo alguna vez más de una plancha, hoy lo que hay son lujosas habitaciones y se pidió la intervención, como lo pueden ver ustedes ahí, se pidió la intervención y esto está siendo erradicado el día de hoy. Todo esto se está retirando el día de hoy de la prisión. Quiero decirles que las personas que están residiendo ahí, muchas de ellas son de una banda, la banda de Guayo Cano, asesino de policías. Y el mensaje que nosotros le podemos dar a los asesinos de las policías no es que vivan así. El que mate un policía en el cumplimiento de su deber tiene que ir a prisión, no a ir a un lugar en donde tengan todas las condicionantes del mundo, puedan tener todo el guaro del mundo, puedan fumarse los churros de marihuana que quieran, puedan oler la coca que quieran, puedan entrar a las mujeres que quieran, puedan hacer los destrozos que quieran. No, señores. Todo aquel que atente contra un policía se la va a ver. Y no podemos permitir que los que asesinaron a nueve policías tengan incluso hasta crianza de perros que los venden en dos y tres mil dólares cada perro. No puede ser que eso esté ocurriendo. Hemos el día de ayer sentado las bases con el director del sistema penitenciario, que la reforma al sistema penitenciario va, que gracias a que ahora vamos a contar a partir de la semana pasada ya con directores y subdirectores de cárceles certificados, gente que ya pasó todas las pruebas de confiabilidad, gente que fue entrenada, se ha dado la orden el día de ayer que procedan a su inmediata contratación y vamos a retomar el control de las prisiones. El programa de trabajo adentro de las cárceles va a ser una realidad en el corto plazo. Quienes estén en la prisión y quieran lograr su rehabilitación van a tener que trabajar. En las prisiones. Pero no van a poder seguir viviendo con estos lujos y estas comodidades, mucho menos después de haber asesinado a policías en el cumplimiento de su deber. Eso no es lo correcto. Y vamos a luchar contra eso. Y lo estamos haciendo porque, miren, cualquiera piensa que estamos viendo una habitación de un cuarto, tres estrellas de un cualquier hotel. Y no, eso es una cárcel aquí. Hemos solicitado el retiro inmediato de todas esas cosas. Y vamos a poner a estas personas a que estén en donde tienen que estar y no pagando entre 20 y 50 mil dólares por tener esos lujos en la prisión. Las denuncias ya fueron planteadas al Ministerio Público. En el tema de seguridad no vamos a jugar, porque lo que está en vía, lo que está en juego son las vidas de los guatemaltecos. Lo que está en juego es la seguridad de nosotros los guatemaltecos. Y mi deber como presidente es hacer que los guatemaltecos tengan el derecho de aspirar a vivir en un país en paz, en progreso y desarrollo. Por eso este tipo de cosas ofenden, molestan. Y por eso hemos decidido, junto con el Ministerio de Gobernación, haber hecho la denuncia correspondiente, porque esto no se va a quedar aquí. Y esperaríamos que el Ministerio Público nos ayude a determinar quiénes son los responsables y a quiénes les pagaron entre 20 y 50 mil dólares para tener estos espacios de lujo adentro de las prisiones. Aquí se mira parte del operativo, donde estas personas están en una sección de aislamiento, porque encima de todo no están mezclados con todo el mundo, sino que están de una forma privilegiada. Viven en mucho mejores condiciones que viven los guardias del sistema penitenciario. Gracias, señor presidente. Presidente. Entonces, damos paso a las preguntas. En este momento es el turno de Arely Alonso, de TGW. Buenos días, presidente. Para cambiar un poco de tema, me podría informar qué otras reuniones se concretaron en su visita al Senado de México y cuándo empezarían a funcionar los muros de prosperidad. Gracias. Muchas gracias. El Muro de Prosperidad es un proceso que ya está encaminado desde antes de haber asumido la presidencia, donde nos reunimos con el gobierno mexicano y también con la Cepal para poder definir el área, la extensión, la cobertura y las posibilidades de llevarlo a cabo. Va a estar la última versión, la versión más reciente, va a estar más o menos en el mes de marzo. Esperaríamos que en el mes de abril haya una convocatoria a las agencias internacionales, a los países amigos y a la cooperación para que podamos instalar un banco de inversión en la zona, para que podamos promover todo el tema del desarrollo de la zona fronteriza Guatemala-México. De igual manera se le ha planteado y desgraciadamente se suspendió la reunión de Honduras del domingo pasado de los presidentes de Centroamérica, que fue reprogramada para entre 15 días, donde se va a plantear a El Salvador y Honduras que hagamos una zona libre de impuestos entre el Trifinio para generar también otro pequeño lugar en donde podamos a través de la promoción de esa zona como un lugar donde podamos tener industria libre de impuestos, donde generen más oportunidades de trabajo. Nosotros creemos que esto va encaminado con el gobierno mexicano. Estamos esperando la última versión por parte de ellos del Convenio de Cielos Abiertos, que nos permitiría a líneas guatemaltecas acceder hasta 21 destinos en México y a los mexicanos poder acceder a seis diferentes destinos en el país. Es el turno de Eduardo Hernández de Radio Punto. Presidente, muy buenos días, buenos días a todos los presentes. Presidente, usted tenía conocimiento de una denuncia que ingresó al Ministerio Público acerca de supuestos nombramientos ilegales de la cúpula de la Policía Nacional Civil, tomando en cuenta que eran agentes que no querían dar a conocer su nombre, pero daban a conocer que por ser ex agentes de PNC no podían ser nombrados como integrantes de la cúpula de la PNC. Tal vez usted o el ministro de Gobernación me pudieran decir si tenía conocimiento acerca de eso. Y continuando en ese mismo tema, también, ¿cuándo se juramentará la nueva cúpula o cuándo entrará en funcionamiento la nueva cúpula de la PNC? Yo le agradezco su pregunta. No hay necesidad que se lo pregunte al ministro, yo también estoy informado. Le hemos dado seguimiento al caso, es una denuncia anónima, ni siquiera respaldada en derecho. Está contra el nombramiento del director y el subdirector y de una cúpula que no ha sido nombrada. En primer lugar, nosotros tenemos los dictámenes de la Oficina Nacional de Servicio Civil, tenemos los dictámenes de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación que coinciden en el procedimiento que hay que hacer para poder nombrar al director y al subdirector. En el resto, que es un cambio que le queremos hacer, si mal no me equivoco, el artículo 18 de la Ley de la Policía Nacional Civil estará enviándose al Congreso de la República en los próximos días para que podamos reingresar a algunas personas, ojo, a algunas personas que después de haber llenado todas las pruebas de confiabilidad que ahorita le voy a explicar, vayan y merezcan regresar a la Policía Nacional Civil. En el gobierno pasado ustedes, los medios de comunicación, hicieron gala muchísimas veces de hacernos conocer a nosotros la población, que se habían cometido una serie de injusticias con despidos en la Policía Nacional Civil porque correspondía más a que llegaran a llegados de alguien y no a los intereses de nosotros la población. Eso hizo que buena gente de la policía la sacaran por no prestarse al juego de alguien. Nosotros creemos que eso es incorrecto. Tenemos un mando de la policía que fue descabezado, algunos de los cuales tenían entre 15 y 20 años de servicio de hoja intachable, que incluso reconocidos a nivel internacional con grados académicos universitarios, con posgrados académicos universitarios, con entrenamientos en el extranjero y nos los quitaron. Si nosotros hoy vemos resultados como los que estamos viendo en el tema de seguridad, no es una casualidad, es gente con experiencia que nos está ayudando a hacer esto. Y por supuesto respaldamos al director Evin Mayen y al subdirector de la policía porque creemos que es lo correcto si queremos vivir en paz. Las denuncias las enfrentaremos, hemos evacuado ya la primera ronda de preguntas que nos mandó a hacer el Ministerio Público y creería yo que se va a quedar ahí, debería quedarse ahí el caso porque es una simple denuncia apócrifa. Ya logramos mandarles toda la papelería que nos pidieron. Yo creo que en los próximos días el caso debería quedarse ahí. Bueno, sólo para contarles algo, la semana entrante se inician pruebas de confiabilidad a todos los mandos de la Policía Nacional Civil actuales, todos van a tener que pasar por pruebas de confiabilidad. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Queremos saber que los que nos están cuidando no tienen relación con grupos criminales y todas aquellas personas que no pasen las pruebas de confiabilidad, que incluyen no sólo el polígrafo, sino que otras pruebas de confiabilidad, van a ser puestas en los lugares en donde correspondan. De acorde a los resultados podrían quedar fuera. Pero no va a ser por capricho, no va a ser por voluntad, sino porque queremos mandos y hemos dado, por ejemplo, la orden la semana pasada al director de la policía, de menear a todos los policías de una estación en un municipio en el oriente del país, a todos, y los trajeran y los concentraran en la capital, porque hay denuncias de que están metidos en el tráfico de drogas. No vamos a tener conmiseración con todos aquellos agentes de la policía que no cumplan con su deber, pero vamos a defender con todos los recursos del Estado a aquellos agentes de la policía que cumplan con su deber. Ellos van a tener en este presidente un aliado, y el que no cumpla con su deber va a tener en este presidente a alguien que los va a señalar y los va a perseguir. Es el turno de Adrián Soto, de Emisoras Unidas. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Presidente, aprovechando que están los señores ministro y viceministro de Gobernación, tanto como el director de la policía, quisiera saber si usted ya tiene algún informe a casi un mes de lo que ocurrió el pasado 14 de enero en el Hotel Las Américas cuando hubo un despliegue de policía y se permitió la juramentación del expresidente Jimmy Morales para saber si ya se han deducido responsabilidades, incluso en los agentes que hicieron las capturas de las seis personas. Y también tengo otro tema, pero no sé si me responde por una. Gracias. ¿La otra de una vez? Sí. Bueno, la otra sería saber cuál ha sido el hallazgo más reciente de los supuestos abusos de las AAS durante el gobierno anterior, presidente. Muchas gracias. Gracias. Con respecto a su primera pregunta, hay una denuncia en el Ministerio Público y nosotros no hemos ido todavía, no nos han pedido información sobre lo que sucedió en el Hotel Las Américas. Recuérdense que en lo que hubo en la entrega de mando y hubo la asunción del otro, hay un periodo oscuro, gris, que no hay quien esté ejecutando. El director actual de la policía no es el que estaba. El ministro de Gobernación saliente todavía no había entregado el cargo. El ministro de Gobernación entrante todavía no lo había recibido. Y hay una denuncia en el Ministerio Público y en el momento en que el Ministerio Público nos pida toda la información, nosotros la vamos a dar. Ningún problema al respecto. Segundo, con su otra pregunta, ¿era con respecto a…? Sí, es con respecto a los abusos de las AAS, los más recientes que usted haya encontrado. Gracias. Después al gobierno anterior. Sí, ya me recuerdo, perdón. De hecho, el día de ayer se recibió ya, por parte de la Contraloría de Cuentas, la comisión especial que se les pidió de Contraloría para que vayan a dar un informe especial sobre lo que hemos encontrado en ciertas anomalías. De hecho, está citado al Congreso de la República el día de mañana el secretario de las AAS para ir a informar. Y estamos tratando de avanzar en los temas en cuanto al mal uso de los recursos de las AAS, el mal uso de los bienes de las AAS y estamos ahondando para poder determinar, por ejemplo, el incidente en el cual se perdió un vehículo. Se perdió con una pérdida total en un accidente, el cual no fue reportado, se quedó todo el mundo callado. Pero resulta que en ese accidente también se perdió un arma y nadie hizo la denuncia del arma perdida, lo cual nos parece a nosotros extraño. Entonces, pedimos mejor una presencia especial de la Contraloría General de Cuentas que nos determine de una vez por todas qué es lo que está pasando, que ellos revisen para atrás, porque nosotros tenemos que ver hacia adelante y no estar viendo para atrás. Demasiado relajo. René Fuentes, de Nuevo Mundo. Gracias. Muy buen día, presidente. En el marco de los distintos estados de prevención y debido a la coordinación que se tiene el Ejecutivo con el Ministerio Público, de los 142 detenidos de los tres estados de prevención, ¿cuántos están ligados a proceso? Si en algún momento se tiene pensado implementar el estado de prevención en algunas zonas de la ciudad capital y si su opinión, si podemos tener su opinión, si usted lo considera, acerca de la sentencia de Mario Estrada en Estados Unidos a 15 años de prisión. Gracias. No, con respecto a su última pregunta, no puedo darle respuesta. No tengo nada que decir. Con respecto a cuántos, hay incluso ahorita un tema, todos estos operativos nos han venido a poner al descubierto algunas cosas. Por ejemplo, el dinero que se incauta o los bienes que se incautan producto de las extorsiones no están reguladas dentro de la ley de crimen organizado y por lo tanto no caen bajo el proceso de extinción de dominio. Uno. Dos. Nos hemos encontrado que podemos encontrar a alguien extorsionando a alguien y no podemos aplicarle el delito de extorsión a ser que no se lo que le encontramos entregándole el dinero. Porque mientras no se perfeccione el delito, mientras no se le encuentra en el acto de la entrega del dinero, no procede el delito de extorsión, procede el delito de amenazas, de intimidación y de una serie de irregularidades. No, es que es para poner tablado. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en vista de este acercamiento con el Ministerio Público, que es de lo más enriquecedor que puede haber, porque están surgiendo entonces las dudas de lo agarramos por extorsión, pero un juez lo puede dejar libre porque lo agarramos por extorsión, pero el juez viene y dice, mire, sí, le encontraron dinero, pero no lo justifica, entonces lavado, entonces le pedimos lavado, ese sí queda jalado, pero si no le encontramos dinero, el juez viene y le dice, le pone una sanción económica y le dice, presente dentro de 15 días al juzgado y váyalo a buscar usted, porque tiene derecho a medida sustitutiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, el día de ayer nos sentamos ya a elaborar la modificación a que estas personas, este delito de extorsión, las pandillas queden reconocidas y el delito de extorsión quede reconocido dentro de la ley de crimen organizado, como debió haber sido hace muchos años. Esa iniciativa de ley, yo diría que en un par de semanas debería estar lista, sin mucho, luego de un profundo análisis que hagamos con el cuerpo jurídico de la presidencia y llevada al Ministerio Público y al organismo judicial para consensuarla, yo diría que en unos 15 días la estaríamos presentando. En ese momento el delito de extorsión va a ser perseguido desde el momento en que alguien agarra el teléfono y principie la amenaza y le diga a usted me tiene que dar mil 500 pesos o cinco mil pesos porque si no le mato a su familia. En ese momento se perfecciona el delito, no en el momento de la entrega del dinero. Hay una gran diferencia, pero esa gran diferencia va a ser que el que llame va a poder ser sujeto hasta apenas de 25 años de prisión. Ya no es sólo el que entregue el pisto. Entonces, todas estas cosas ponen en evidencia las debilidades y fragilidades del Estado. Si no se hacen estos operativos, si no se pone a estas personas en frente de los jueces, nunca nos vamos a enterar de cuál es el criterio de los jueces, de por qué lo están aplicando. Y como nunca había habido esa relación entre el Ministerio Público y el Ejecutivo y el Legislativo, que ya está trabajando de la mano en estos temas. Nunca se había dado esa relación. Entonces, no hay respuesta. Hoy nuestro gobierno se va a encargar, como lo dijimos del primer día, de brindar soluciones. Y esta es una solución efectiva con una modificación pequeña, pero trascendental cuando la hagamos para este tipo de personas que van a quedar, pueden ser condenadas hasta 25 años de prisión desde el momento en que principian con la primera llamada a la extorsión y no con el cobro. Es el turno de Lucía Contreras, de AGN. Buenos días a todos. Mi pregunta es con respecto al estado de prevención que finalizó. Ahora que se acabó, ¿cuáles serán las acciones que va a implementar el Ejecutivo para garantizar la seguridad de los ciudadanos en estos tres municipios? Y además, ¿cuáles son las posibles reformas que se van a plantear al sistema penitenciario? Gracias. Gracias. Ayer estuve sentado con el ministro de Finanzas. Estamos viendo cómo hacemos para que en esta ampliación presupuestaria quede contemplado la posibilidad de construir una cárcel de máxima seguridad. Pero máxima, máxima. Para principiar a poner a los más peligrosos allá adentro. Una cárcel como la de Chimaltenango no llenan los requisitos para hacer una cárcel de máxima seguridad. Vamos a trabajar fuertemente en las próximas semanas con el Ministerio Público, pero sobre todo con el sistema penitenciario del Ministerio de Gobernación para que tratemos de entrar en un proceso de clasificación de reclusos y vamos a separar a los reclusos más peligrosos y los vamos a separar del resto de la población y vamos a principiarlos a meter en las cárceles que nos representen más seguridad. Me pido de una vez disculpas si se encuentran dos que en la calle se odian que se van a encontrar en la cárcel. Pido mil disculpas, pero no vamos a estar viendo que a quién pertenecen o a quién dejan de pertenecer. Nuestra obligación es separar a los más peligrosos, a los que incumplen, a los que extorsionan, a los que mandan a secuestrar a la gente, a los que ordenan el sicariato en la calle. A esas personas nos corresponde ponerlas en el mejor resguardo posible que tengamos. Y bajo las mayores limitaciones que nos permitan los tratados internacionales de privados de libertad. Ese es un proceso que va. Recordémonos que nosotros a duras penas estamos cumpliendo, estamos por cumplir un mes de estar en el gobierno y creo que las acciones han sido demostrativas de cuál es la línea de este gobierno en el tema de seguridad. de igual manera en el caso de Chimaltenango el domingo durante la visita hablamos y tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro de Gobernación y con el director de la policía vamos a reforzar la presencia de la policía como lo hemos hecho en las otras en las otras comisarías en donde vamos a reforzar la presencia de la policía para que podamos mantener el control de todos modos para que nosotros podamos tener verdadero éxito y al decir nosotros no es el gobierno sino que es nosotros ciudadanos tenemos que denunciar así como usted vio que entraron 932 denuncias en el tema de Chimaltenango en estos días eso nosotros lo tenemos que mantener ¿cómo lo vamos a poder lograr? bueno en ese buen trabajo coordinado que tenemos con el ministerio público hemos hablado ya de próximamente instalar agencias del ministerio público adentro de las comisarías de la policía por ejemplo en Chimaltenango se va a ubicar una oficina para que hayan fiscales del ministerio público adentro de la comisaría ¿para qué? a la hora de que una persona haga una denuncia el fiscal va a coordinar inmediatamente con la policía las acciones que haya que hacer para proteger la vida para solicitar el agarramiento o para hacer la investigación y no haya el choque que siempre ha habido que la policía investida por un lado el ministerio público investida por el otro sino que trabajar de forma coordinada el estado de Guatemala tiene muchos recursos pero mal utilizados los tenemos que utilizar de común acuerdo nos tenemos que fortalecer mutuamente entre el ministerio público y la policía y lo vamos a hacer así las primeras tres comisarías seleccionadas para contar con dependencia del ministerio público según lo conversado hasta el día de ayer en una de las tres reuniones que tuve con la fiscal general de la nación la semana pasada solo la semana pasada nos reunimos tres veces quedamos en que la comisaría de que cubre Misco y San Juan Zacatepeque la comisaría de Vía Nueva y la comisaría de Chimaltenango donde hemos metido los estados de prevención van a ser las primeras con contar con delegación del ministerio público adentro de las comisarías gracias señor presidente es el turno de Andrea Orozco de Prensa Libre gracias gracias muy buenos días a todos presidente tomando en cuenta lo que usted menciona sobre el sistema penitenciario y las reformas que se tienen que hacer allí también se van a aplicar las pruebas de confiabilidad y cuánto presupuesto o cuánta inversión se va a hacer en esto tomando en cuenta que son más o menos 45 mil agentes de dónde se va a obtener o cómo se van a hacer esas pruebas y presidente ya se tomó alguna decisión en el caso del embajador Asís Cluballadares Molina ya le dieron alguna información sobre esa investigación o alguna decisión ya tomada con respecto a las pruebas de confiabilidad principiamos con los mandos de la policía con todos los que están a mando de la policía comisarios todos los que están a mando de la policía con ellos vamos a principiar las pruebas de confiabilidad no son 45 mil van a ser 45 mil en la actualidad tenemos 42 mil y fracción de agentes aprovecho la oportunidad para anunciar que abrimos mil 500 plazas de nuevos agentes en la policía nacional civil próximamente el director va a convocar y va a dar todas las todas las todas las características de que lo que queremos queremos una nueva convocatoria para agentes de la policía nacional civil y la idea es principiar con una primera promoción de mil 500 desde el año 2007 no tenemos nuevos agentes y creemos que vamos a poder llegar en el corto plazo hasta los 3 mil eso es lo que deberíamos dejar para llegar a tener esos 45 mil y pico que usted tiene porque vale la pena cuando uno habla dice 45 mil policías qué montón de policías no por eso 45 mil policías quíteles el 20 por ciento que están suspendidos por el LICS que tienen vacaciones que tienen todo eso le hace más o menos 34 mil de esos 34 mil partámoslo en dos son 17 mil de esos 17 mil que están ahorita en la calle se tiene que dividir en tres 17 mil en tres más o menos 6 mil policías son los que en este momento están de turno para los 108 mil kilómetros cuadrados del país si nosotros vemos el área que cubrimos decimos 45 mil muchos policías pero resulta que si venimos a ver cuánto realmente hay en la calle hay demasiados pocos policías por eso creemos que hay la necesidad de incrementarlos en mil 500 que se va a hacer la primera convocatoria esperaríamos que los próximos días el señor director de la policía haga el anuncio ya oficial yo solo se los dejo como una como una como un anticipo de lo que va a suceder esta semana gracias señor presidente cuál era la otra ahora sí es claro pídale la información al canciller Pedro Brolo se ha abierto ya un proceso que está en la fase de evacuación de pruebas porque hay que llevar un proceso el costo de despedir al señor embajador nos cuesta a los guatemaltecos por arriba del millón de quetzales entonces hay que llevar un proceso para demostrar que hay que pagarle pero lo que en justicia corresponda y no si lo despedimos solo así se va con un millón y pico de quetzales que tendría derecho a indemnización y en este momento creo que tenemos no tenemos los recursos en el ministerio para hacerlo tendríamos que esperar la readecuación presupuestaria pero pregúntele a Pedro Brolo con mucho gusto el estado en el que está porque hay una se forma una comisión que investiga en el ministerio la ley la propia forma en la que se maneja el ministerio de relaciones exteriores en cuanto a las contrataciones y despidos de una manera diferente al del resto de los ministerios ¿el presupuesto o de dónde van a salir los recursos para estas pruebas de confiabilidad a los mandos? De la policía ¿y se tienen estimado? y de la colaboración de agencias internacionales de cooperación cuando tengamos el estimado de cuánto nos cuesta por persona con mucho gusto se lo digo pero recordémonos que muchas de estas son donativos que están incluidos dentro de la colaboración que nos prestan agencias internacionales como INL como AIDE en el tema de seguridad y justicia Gracias señor presidente la última pregunta de Luzvin Torres de Canal Antigua Muy buenos días señor presidente y a los presentes quisiera conocer más detalles con relación a la política de cielos abiertos con México quisiera saber cuál es el beneficio para los guatemaltecos al momento de viajar no sé si esto estará incluido en todos estos acuerdos de beneficios para que usted pudiera detallar por favor yo sé que había hablado de esto pero quisiera conocer más detalles Bueno el primer beneficio es que vamos a poder traer más turistas a Guatemala no sé si me está grabando porque sí gracias como lo vi apuntando ahí chateando el primer beneficio para los guatemaltecos es que vamos a poder traer más turistas a Guatemala ¿por qué? porque van a haber más líneas que van a venir al mundo maya por ejemplo hoy vamos a poder tener un vuelo directo que una Cancún con Petén Chichén Itzá con Petén Cozumel con Petén vamos a poder integrar toda la región del mundo maya con vuelos que puedan venir en el cual lo primero que salimos favorecidos nosotros es en la cantidad de turistas ¿por qué salimos beneficiados nosotros? bueno a Guatemala vienen supuestamente dos millones de turistas al año a México llegan 40 millones de turistas al año si nosotros jalamos a duras penas un 5% de eso estaríamos jalando el doble de lo que hoy tenemos para eso necesitamos mayor conectividad necesitamos líneas aéreas de bajo costo que puedan hacer trayectos cortos por ejemplo de Chetumal a Flores es un vuelo corto y podría ser muy barato y podría servirnos que la gente que va a todo el área Quintana Roo tenga un atractivo extra venirse a Guatemala y venir al Mirador venir a Tikal venir a conocer este lado del mundo maya que no tenemos ese es el primer impacto el segundo impacto es que hay ya personas que están interesadas en que como estamos teniendo políticas de cielos abiertos en venir a invertir con líneas aéreas de bandera guatemalteca hay una persona que está hablando ya de venir y traer los primeros cuatro aviones de una flotilla tres aviones 737 y un 777 que pueda volar con bandera guatemalteca a Europa ¿por qué? porque estamos teniendo una política de cielos abiertos entonces los vuelos de aquí a Centroamérica pueden ser locales pero también podemos aspirar a ir más allá y ser competitivos los beneficios de esta política de cielos abiertos de poder tener más intercambio con otros países nos permite acercarnos al mundo y que más gente venga a conocer a Guatemala más gente venga aquí con sus dólares a invertir en el país a generar trabajo o venir a pasear por eso es tan importante las políticas de cielos abiertos algo que no hemos estado acostumbrados nos hemos restringido mañana hay una conferencia de prensa donde vamos a anunciar la primer línea aérea de bajo costo norteamericana que entra en esta nueva fase antes del mes de junio estaremos anunciando la segunda los costos de los vuelos ahí se los voy a decir mañana porque si no ya no van a cubrir pero van a ser ridículamente bajos comparado con lo que ha habido en el mercado vamos a tener un vuelo directo a Guatemala a Nueva York eso nos acerca al mundo antes del mes de junio de este año vamos a tener uno que va a tener un vuelo entre Estados Unidos Belice y Guatemala lo que nos va a ayudar a que tercera línea aérea que quiere venir a Guatemala de ocho en la cual tenemos pláticas para que vengan a Guatemala hay dos líneas europeas hay una asiática hay gente que quiere venir al país pero saben por qué quieren venir porque están dándose cuenta que hay un gobierno de cuentas claras hay un gobierno que está abriendo los espacios que la gente venga a este país que venga a invertir y el clima de negocios quiero decirles que ayer me quedé espantado porque el clima de negocios la percepción del clima de negocios positiva en Guatemala pasó de un 32% en agosto del año pasado a casi un 70% a finales de enero de este año eso que nos abre nos abre la posibilidad de que estamos siendo vistos ya por lo menos internamente con una mejor perspectiva de la que había antes para invertir y lo vamos a ver con esas 65 proyectos habitacionales y de oficinas que se van a construir en la ciudad capital y van a arrancar en los próximos meses el 26 de marzo arranca el más grande y cómo se llama desarrollo inmobiliario en la historia de la ciudad y del país arranca el 26 de marzo ayer le entregamos al alcalde de la ciudad de 65 licencias que estamos trabajando ya de manera unificada para crear una ventanilla única de licencias para edificios entregamos más de 40 licencias que antes se llevaban años en sacarlas y ahora como todos los ministerios están trabajando de la mano en menos de un mes logramos desentrampar 40 edificaciones que van a generar mayores posibilidades de trabajo va a haber un crecimiento exponencial de la oferta de trabajo en la construcción previsible para este año del año entrante y a este ritmo tenemos que seguir yo le pido a la gente que confíe estamos trabajando estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y lo tenemos que ver en números porque al final son los números los que mandan el crecimiento económico del país cuánto lo vamos a poder superar al 3.5 por ciento de este año cuánto si lo logramos pasar de 4 el año entrante tenemos que principiar a generar esa estabilidad y ahí las políticas de cielos abiertos representan uno de los elementos claves para que todo ese engranaje pueda funcionar sí hemos finalizado señor presidente yo creo que hay un periodista no ya no ya estamos hay unas últimas fotos si quieren ver me están informando ahorita que es una máscara teléfonos drogas miren ve que bonito cantidad de cable ve eso si hay más de 200 metros más drogas teléfonos enterrados bonito bueno con estas imágenes los dejo vamos a seguir trabajando que Dios los bendiga gracias señor presidente es el momento entonces de la salida de las autoridades que nos acompañan en esta conferencia de prensa señor presidente constitucional de la república Alejandro Llamatey el señor ministro de gobernación Edgar Godoy el señor ministro de la defensa nacional Juan Carlos Alemán señor viceministro de seguridad del ministerio de gobernación Henry Rocael Reyes el señor director general de la policía nacional civil Erwin Mayen Vélez así como el señor Raúl Figueroa de la fiscalía contra las extorsiones Dagoberto Palacios de la fiscalía del distrito de Chimaltenanco ¿Qué tal? No 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 se estén en un nuevo amanecer traspase la luz de la mañana